¿Sabías que la ONU reconoció como derecho humano vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible? Estas son tres cosas que pasan en México para protegerlo. 1. La Constitución establece que los planes y programas de estudio contemplen el cuidado al medio ambiente. 2. Se debe fortalecer el respeto a la naturaleza y la buena convivencia con los ecosistemas. 3. Esta reforma ya fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y por supuesto, en el Pleno del Senado.